En el video de hoy pasaremos Minecraft, pero... ¡Hay piedras del infinito! Nuestra meta será encontrar todas las piedras para chasquear los dedos y derrotar a la dragona del infinito. Cada piedra nos dará superpoderes como parar el tiempo o controlar cosas con la mente o hasta hacer un clon que mine por mí. Pero no todo será tan fácil, pues para obtener las piedras enfrentaremos retos como sacrificar lo que más queremos en una montaña. Entraremos a cuevas secretas y hasta pelearemos contra aliens. Si te gustan estos videos, quisiera ver 100 mil likes, que comentes tu piedra del infinito favorita, la mía, es la del tiempo, y suscríbete para llegar a los 5 millones de suscriptores que estamos aquí cerca. ¡Chicos! ¡Chicos, vengan para acá! ¡Ah! ¡Miren lo que me robé por allá! ¿Qué están haciendo? ¡Miren, miren, miren! ¿Qué pasó, Guata? ¡Miren lo que me robé de allá de bien lejos, güey! ¿Qué vino? ¡No, me lo robaron es malo! ¡Eso no se hace, hermano! Pues, es un guantelete, hermano. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esos de ahí qué? ¡Ah! Estos son los tipos a los que se los robé. Son unos zombies espaciales del espacio espacial. ¿Entiendes? ¿Ah, sí? ¡Etráganlos! ¡Etráganlos de semana por entre todos! Sí, si me ayudan a matarlos, les agradecería mucho, güey, porque sueltan cosas chidas. ¡Mira! Mira, sí, un enderete. Estos güeyes sueltan cosas chidas. Yo ya maté como 20, pero son bien insistentes. Acá, a ratos están viniendo por mí, güey. Quieren que les devuelva sus cosas. ¿Cómo? ¿Qué cosas? Ah, pues ya vieron que robé, pues, el guante este. ¡Muy mal, eh! ¡Muy mal! Pues que eso no se hace, hermano. Ah, no, 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 tranquilos. También robé para ustedes. Mira, toma el tuyo y toma el tuyo. Ah, pues ese está muy... No, así como te contaba. Es el guante del infinito y con esto nos vamos a pasar Minecraft hoy. Ay, ¿sirve esto? ¿Pero cómo lo usamos? ¿Qué no sirve? ¿Qué funciona? Está descompuesto. Ah, no, 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 no. Tema, no temas, chavales. Pues este, se supone que la etiqueta que decía hecho en China, también decía que hay que conseguir todas las piedras que se venden por separado. Pero no tenemos tiempo para comprarlas, así que tenemos que robarlas. También decía que con shift, clic derecho nos va a mandar a la primera piedra de la realidad. Oye, pero yo no confío, eh, que esté hecho en China, que hay que nos explote en la mano. Tú tranquilo, viejo. No, ni que fuera Samsung, hermano, ¿cierto? ¿Qué dijo Samsung, patrocíname? Te amo. Vale, hermanos, ahora sí, todos hagan shift y clic derecho. ¿Están listos? Sí. ¿Qué dice shift? ¿Me concentro? Y un besito. Shift, clic derecho, hermano. Shift, clic derecho, shift, clic derecho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Funcionó? ¿Nos trajo un lugar random? ¿Y esto qué es? Exactamente, ¿esto qué es? Amigos, hay un tutorial por aquí, algo sospechoso. No sé si sea buena idea. ¡Vamos! Bueno, sigamos, salió. ¡Aguántate, chicos! Perro, ahí estoy. ¿Cómo andamos? Vale, oigan. Será buena idea andar por aquí, por esta cueva peligrosa, hermano. Súper alejado. Ya digo que sí, que no hay problema. Agua, come, come. Abajo, abajo. Su madre. Su madre. Se va poniendo feo a la zona, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué veo lo que hay ahí? Ahí en ese fueguito de ahí, en el fondo. ¿Qué? ¿En ese fueguito? Ah, what the fuck? Acá, hay como una bola. Oh, espérate, está la... Espérate, espérate, es la... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es la, es la, es la... ¡Sí! Es la piedra esta, dice, gema de la realidad inactiva. Perro. Ay, parece como un ojo. ¿Cómo la activamos, güey? ¡Pancracio, mesa de crafteo, hermano! Hombre, pues espérame ya, ven. Ah, es verdad, no hemos agarrado madera. Güey, deberíamos ir arribamos con él. Ah, ven acá, compañera. ¡Pancracio, mesa de crafteo, hermano! Ahora sí, estoy listo. Estoy preparado. Pero ponla. Ponla, hermano. Aquí. Aquí. Muchas gracias. Ahora, tenemos la gema de la realidad inactiva. Y estoy viendo que hay un montón de guantes, hermano. Voy a buscar aquí la palabra gema. Y nos salen varias piedras, hermano. Están bonitas, están bonitas. Esta parece un huevo. Oh, la del alma. Vale, entonces, ¿cómo la activamos con esto? Gema de la realidad activa. Vale, perfecto. Necesitamos solo un polvito de redstone y un poquito de carbón. Ah, bueno, chicos, tocó ir a minar. ¿Están listos? Más que listos, hermano. ¡Dale, dale, dale! Prepárense. Amigos, ahora que tenemos todos los materiales, vamos a craftear esta cosa. Entonces, escribamos gema de... Aquí está, gema de la realidad activa. ¿What? Ah, hay que poner la gema aquí en medio. Vale, perfecto. Tenemos gema de la realidad activa. Y con esto... ¡Pum! Ah, no, no tiene poderes así. Bueno, supongo que solo hay que meterlo, ¿no? O sea, ponemos el guante, ponemos la gema y tenemos nuestro guantelete del infinito con nuestra primer gema, hermano. Ahí se ve. ¡Ay, qué bonita se ve! A ver, a ver. ¿Hizo algo? ¿Hizo caso qué? No sé. A lo mejor tenemos que golpear algún mob o algo así para ver qué hace. O, espérate. ¿El derecho? A lo mejor ahorita sí golpeamos algún mob, así el primero que encontremos, güey. ¿Alguien ve algún mob por ahí? No ve ningún mob. ¡Aspérate, aquí hay unos puercos, güey! ¡Dari, tu familia, ven! Ok. Ahí, vale, vale, vale. Por el poder de la gema de... ¿Cuál es? Ah, la de la realidad. Sí, sí, ok. A ver, toma. ¡Oh, guapirro! ¡Tírate! ¿Sí? ¡Sí! ¿Puedo golpear? ¿Nos podemos complicar puercos, güey? ¡Mira, mira, mira! ¡Puedo golpear un montón de veces! ¡Estoy aumentando la población de los puerquitos! ¡A la madre familia! ¡Hoy se come! Bueno, al menos tenemos comida infinita. A lo mejor si nos encontramos algún mob cheto... ¡Uy, un golem de hierro, güey! ¡Hierro infinito! ¿Ya fue? O la dragona. ¿Te imaginas que podemos clonar a la dragona? ¡Oh, los blaze, güey! ¡Los endermans! ¡No, sí! Ya quedó con uno solo. Espérate, ¿y si doy clic derecho? ¿What the fuck? ¿What the fuck qué es eso? ¿Acabo de clonarme? ¿What? ¡Me acabo de clonar y estoy picando automáticamente! ¡Oye, qué cómodo, ¿no? O sea, mira, no tengo que hacer nada, güey. ¡Ataca, clavo! ¡Garame, recogimos esta mina! Sí, esto es mío, desgraciado. Y supongo que entonces nada más tengo que ponerlo abajo. Hay que poner una mina, güey. Ha de picar todo. A ver, amigo, dentro de esta mina, ¿cómo funciona? ¡Ataca, Silvio! Ah, pues sí, mira, así está picando. Oye, pues qué cómodo, ¿eh? O sea, así picar está muy cómodo, güey. Y lo que me acabo de dar cuenta es que aquí tenemos un mineral verde, ¿ya vieron? Se ve extraño. Sí, y el mineral verde tiene pinta de que es otra piedra, ¿no? ¡Rópalo! Ah, es con pico. Ahí está. Ah, espérate, sí, nos dio una piedra. Espérate, dámela, dámela. Ay, guaca, la gente, te la doy. Dice no sé qué del tiempo. A ver. Gema del tiempo inactiva. Ah, a ver, oye, pues esta nos sirve, ¿eh? Solo para crecer un mes de crafteo, hermano. ¿Qué te pasa? Ok, buscamos la palabra gema. Vemos aquí gema del tiempo activa y... No manches, bloques de cobre y dos relojes, güey. ¿Qué le pasa a esta cosa? Bueno, tocó ir a minar. Ahora sí, pancracio. Mesa de crafteo otra vez, hermano. Ahora toma tu piedrita y toma tu piedrita, güey. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora ponemos todo este lingote. Lo hacemos dos bloques. Y ahora, nunca había crafteado relojes en un video. Ahora que lo pienso. Ponemos oro y oro y oro, y ponemos redstone en medio. Y tenemos dos relojes. Y por último, gema inactiva rodeada con dos relojes y con dos bloques de cobre, hermano. Y tenemos la gema del tiempo activa. Y ahora sí, toca ponerse a nuestro guantecito. Así que lo ponemos aquí, lo ponemos por acá. Y ¡pum, hermano! A ver cómo se ve. ¿Dónde está? No la veo. Ah, no, sí, está ahí abajo. Está por el pulgar, güey. Me espanté. Dije, ay, no funcionó. Pero bueno, se ve bonita. Ahora ha llegado el momento, chicos, de probar mis nuevas habilidades. ¿Y cómo las uso? A ver. Oh, what the fuck. Hola, hola. Amigo, acabo de crear, no sé, creé una barrera rara. Pero es la gema del tiempo. Algo tiene que hacer, ¿no? Espera, espera. Repítelo. ¿Qué? Mira lo que rompe. Se regenera, loco. Pausamos el tiempo aquí. Espérate, si rompo esto. Ah, pero sí me dan los bloques. Espérate, espera, espera. Por ejemplo, si yo tengo piedra y la pico. Bueno, se quita el poder. Se acabó. Espérate. A ver. Piquen piedra, piquen piedra. ¡Oh, no manches! No, tenemos que buscar diamantes ahora, hermano. Diamante, oro, todo lo que tengamos que poder picar, güey. Podemos conseguir cosas infinitas con esto, güey. Y además, debo de poder... A lo mejor si golpeo a algún mob lo pongo tieso. O sea, es la gema del tiempo. En las mesas de crafteo duplicadas. Sácale más, sácale más. ¿Qué pasa, güey? Vale, ok. Tenemos que probar. A lo mejor podemos hacer algún otro poder. Si hago así, 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 así. No, nada. ¿Qué? ¿Por qué brillan? ¿Están congelados? Me congelaste. No puedo moverme. ¿Los congelados? Me siento raro, sí. ¿Los congelé? Espérate. ¡Oh, no puede ser! También congelé a los puercos, güey. No, ustedes no. O sea, a los puercos de acá, güey. Al pollo también. No, esto... ¡Los 300.000 puercos de aquí están congelados, güey! Eh, pero no todos. Ahora sí están congelados todos. Su madre, güey. Qué pido... No manches. Oye, sí está potente esta cosa, eh. Está peligrosa. Ah, yo creo que... Tengo que aprender cómo los estrabo. ¿Cómo lo hago, chicos? ¿Has alguna idea? Ya se nos había quitado. El Dari se quedó shifteando. Pobre sí. Bueno. Bueno. El sueño, el sueño. ¡Ah, se le quitó! ¡Corre! ¡Corre, Dari! Chicos, tranquilos, tranquilos. No lo voy a usar para el mal. Vale, hay que buscar ahorita unos minerales y ver cuál es la siguiente gema, güey. Oigan, chicos. Miren lo que acabo de descubrir. Puedo hacer de noche y de día, güey. Miren esto. ¿Cómo? Sí, o sea, mira. Empiezo a mover. Ay, me equivoqué. O sea, si miro justo para arriba, puedo dar clic derecho, güey. Y empiezo a cambiar el día. ¿Ya vieron? ¿What the fuck? ¿What? ¿Por qué no se le transportó a Lent? ¿Por qué hay unas ovejas aquí? ¿Oveja mental? No sé, hermanos. Me trajo una dimensión rara. Supongo que la mato. Calle ahí, hermano. Hay una oveja aquí conmigo llamada oveja mental. Psicodélico, hermano. De hecho, hay dos. Hay otra oveja por ahí. La voy a matar. Ya está, ya la maté. Ey, me dio una cosa. Me dio gema de la mente inactiva. Qué cool. Espera, ¿qué voy a matar a esta otra oveja? ¡Puah, desgraciada! Esta me dio lana amarilla. ¿Qué onda, güey? ¡Oh, what! Me transportó de regreso, chicos. ¿Dónde estoy? Hola. Amigos, volví. O sea, estaba como en una dimensión de Lent así super rara. Y había unas ovejas amarillas, güey. Las maté. Y les digo, me dio esta gema. ¿Ah, también tienes eso? Mira. ¿What? Sí, nosotros también. Bueno, regresaste. Desgraciados, yo la maté. ¿Ustedes no, malditos? Pero bueno, hay que tener cuidado con cambiar el tiempo. Parece que no le gusta, no sé, a los dioses del Olimpo. Yo qué sé, güey. Es que, tipo, no quiero volver a hacer... ¿Cuántos puercos mataste? ¡Mala madre, tente! Espérate, tengo una pequeña duda. Si yo congelo aquí el tiempo y mato al puerco, ¿volve a revivir? ¡Wow! No, no volvió a revivir. Bueno, ahora hay que esperar a que se metí esto. ¡Ay, por la mesa de crafteo, Pancracio! Vale, para ver el crafteo de la siguiente gema. A ver, gema. Y necesitamos bloques de lápiz lazuli y un poquito de pólvora. Lo bueno es que podemos duplicar creepers y podemos duplicar lápiz lazuli. Así que vamos a la mina. ¡Amigos, ojos, ojos, ojos! Voy a tener el tiempo. Ahí está, lo lamento, Daniel. ¡No! Bueno, tranquilos, tranquilos. No pasa nada, chicos. Detuve al creeper para duplicarlo, ¿vale? Entonces duplico un montón de... ¡Ay, tenía que poner la gema de la realidad, güey! Tengo que cambiar a la gema de la... ¡Oh! Ahí está, gema de la realidad. Sí, estoy inmenso, güey. Tenía que congelar al creeper y duplicarlo. Ahora lo perdimos, chicos. Pero bueno, miren, conseguimos pólvora. Tenemos dos. Eh, pues solo necesitamos dos de pólvora. Ah, pero usted no tiene. Bueno, vamos a buscar lápiz lazuli. Ahora que tenemos lápiz lazuli aquí, hermanos. ¡Pum! Detengo el tiempo. ¡Ay! ¡Ay! Eso no era detener a usted. Era esto. Detener el tiempo. Es que me acomodí. Y ahora supone que si pico esto va a ser infinito, ¿no? Mira, si lo estoy picando y me está tirando todo. El oro también, güey. Tenemos que buscar diamante, güey. Vamos a estar full diamante ahorita. Un netherite, güey. Esperemos que se les quite ahorita el efecto a ustedes. No sé cuánto dura, güey. Perdónenme. No sé cuánto dura. Espero que dure poquito al menos. Ahí está. Vale, ya. Ayúdenme a picar. Espérate, voy a congelar el tiempo. Ahí está. Piquen conmigo. Piquen conmigo esto para conseguir un montón, güey. Necesitamos un par de bloques. Y pues el oro... Picaré por si acaso. Amigos, estoy viendo un creeper. El problema es que tengo que congelar el tiempo. Así que no lamento. ¡Pum! ¡Cógelo! Lo lamento, chicos. Primero... ¡Pow! 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 La pólvora, la pólvora. ¡No sé qué pedo! Es que los que ya estoy duplicando no se congelan. ¿Qué funciona? O sea, ya tengo 12 de pólvora. Supongo está bien. Vale. Ahí está, hermano. Justo, justo se quitó. Vale, está bien. Ok, tenemos entonces 12 de pólvora. Pancracio, mesa de crafteo. Muchas gracias, hermano. Ahora sí. Ponemos entonces... ¿Cómo era entonces el crafteo? Gema. Necesitamos pólvora. Dos de pólvora y bloques de lápiz. Ok, les voy a dar entonces a ustedes los bloques. A ver, agarramos así. Toma, Pancracio. Dos bloques para ti. Y toma, Dani. Uno, dos. Ahí tiene. Muchas gracias. Vale. Y por la pólvora, toma dos. Agárrala. Gracias. Y toma dos. Ahora sí. Hermanos, crafteemos la gema, que simplemente es así. Ponemos la gema en medio. Y ahora sí, pongan el guante en medio, hermanos. Y tenemos el guante con tres gemas. La realidad, la de la... ¿Qué? Vale. Realidad, tiempo y mente. Pues me siento poderoso. A ver, activamos el poder de la mente. Que salga gema de la mente. Ok, la acabo de activar. ¿Qué creen que es lo que haga? A ver. A ver, un golpe. Te golpeo. Nada. Shift. Shift. What? Ay, ay, ay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérate. ¿Puedo... Puedo controlar. Olmigo, 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 olmigo. Ah, me está en control. ¡Egraciado! Espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Lo acaba de pasar, chicos. ¿Qué es? ¿Por qué? Chicos, chicos, chicos. Listo, ya. A la madre, a la madre. Espérate, espérate. Ok. Entre nosotros es peligroso, hermano, pero acabamos de hacernos volar mutuamente. O sea, si yo te hago volar y tú me haces volar, podemos irnos de... Mira, vamos arriba, vamos arriba. También puedo controlar, entonces, puercos y eso. ¡Ah, perro, sí puedo, güey! Puedo agarrar todos los bloques que quiera. ¡Miren, miren, miren, miren! Puedo agarrar toda esta cosa, güey. ¿Y si hago esto? ¡Pum! ¿What? Estoy volando. ¿Chicos? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás el lado? ¡Hala! Espérate, espérate, espérate. ¡Sácate! ¿Puedo aventar mobs y bloques, güey? Mira, 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 mira. Ahí está. Lo levantamos y ¡pum! Lo aviento. ¿Ok? Pero tiene que ver esto, tiene que ver esto. Si apuntas para arriba y haces clic derecho, ¡pum! Te mando... Empiezo a volar. Puedes volar con esta gema, güey. ¡A ver, qué fun! Tenemos poder de volador, güey. Ok, hay que probarlo de la telequinesis, güey. A ver. Pancracio, ven. Pancracio, vamos a... Cuando quieran pueden bajar, chicos. Cuando quieran, ¿eh? Cuando quieran. Tengo miedo a morir. Les voy a aventar un bloque. Vale, ok. Pancracio, apúntame con la gema de la mente. Todavía no. Todavía no me disparan. Ay, ya te apunté, perdón. Vale, ok. Apúntame a mí y ahora sí, contrólame. Ahora vamos a volar. ¡Me ponemos juntos! ¡Volemos juntos! ¡What the fuck! ¡Me asustaste contra él! ¡Ah! ¡Oh, what the fuck! ¡Me estás jalando hacia ti, Pancracio! Ok. Ok, chicos. Tenemos que tener una nueva regla. No hay que jalarnos con la gema de la realidad a nosotros mismos. ¡Ayuda, suéltame! De la mente... Ah, te tengo agarrado. Es que ni siquiera te veo, hermano. Lo lamento. Hay que tener cuidado con la gema de la mente. Es muy poderosa, pero está muy chida, güey. Está muy perrona. Mira, amigo. Creo que también puedo agarrar en la mesa de crafteo y aventarla. Así. ¡Y revienta, hermano! ¡Revienta, sí! Porque hace rato reventamos. Entonces me di cuenta. Mira, puedo agarrar el puerco y al Dani, por ejemplo. ¡Y pum! ¡A la madre, hijo! ¡Ah, mira la persona! Espérate, me equivoqué. Ven aquí, Dani. Espérate. Lo agarramos y ¡pum! ¿What? Ah, tú no revientas, güey. Solo los mobs pedorros. ¡Qué cagado! ¡Exacto! A ver, ven aquí, puerquito, y te lo avienta para que... ¡Ah! ¡A la madre! ¡Pum! ¡Ah, what the fuck! Como que a veces quieren y a veces no. ¡Ah, no! Creo que son solo los bloques los que revientan, güey. A ver, agarramos bloques. ¡Sí! Los bloques revientan. Los mobs no, güey. ¡Vacha! ¿Ves? Puedo abertarte cualquier cochinada. Vale, vale. Aguas, aguas, aguas. Ok. Hay que ir por la siguiente piedra. Eh, que no tengo idea. Como no sé cómo conseguir la siguiente jeva, chicos, vamos a buscar una aldea y vamos a duplicar golems. Quiero tener este... ¿Cómo se llama? Un montón de hierro infinito, hermano. Hierro y luego diamante, ¿eh? Porque, pues, hay que ir escalando, hermano. Tengo una pequeña duda dudosa. Bueno, ponme la mesa de crafteo. Tengo una super duda, hermano. Esto, si funciona, va a ser una técnica suprema. Ponemos, entonces, el cofre. Le ponemos un diamante en medio, bueno, adentro. Y voy a detener el tiempo aquí, ¿ok? Para duplicarlo. Bueno, a ver si podemos. No sé si se pueda, ¿vale? Cambio la gema del tiempo. Aguanta. Tiempo, tiempo, tiempo. Ahí está. Tiempo. Congelo el tiempo. Rompemos el cofre. A ver si funciona. Hermano, por favor. Por favor, dime que va a dropear el diamante. No puede ser. Espérate, espera, espera, espera. A ver, no lo rompan, no lo rompan, no lo rompan. ¿Lo abro? Ey, pero si lo abro ya no hay nada. ¿What? Ah, pero aquí se han tirado los demás, mira. Sí, no entiendo. Pero sí suelta el diamante. Ok, 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 ok. Espéralo, espéralo, espéralo. Deja que se quite la barrera. Aguanten. Ahí está. Ok, agarramos este cofre. Le ponemos nuestras perlas. Nuestros diamantes. Y cualquier cosa de valor que queramos. En plan, todos los minerales de aquí así. Todo, todo, todo esto, hermano. Y ya está. Pólvora. Ya está. Y ahora sí, congelamos el tiempo. Y, por favor, dime qué funciona entonces con todo. ¡Su madre, hermano! ¡Miren esto! ¿Puedo duplicar cualquier cosa de Minecraft ahora? O sea, no necesitamos ir a ningún lado. Solo funciona una vez. Ya no funciona, güey. ¿Qué pasó? Bueno, chicos, resulta que solo nos da lo que le metimos. Creí que... Me había emocionado mucho, perdón. Hubo mucha emoción, hermano. Creí que había descubierto lo mejor de Minecraft. Amigos, estoy viendo un aldeo aquí enfrente. Y con el poder de la mente, pues, volando, hermano. Así bien cómodo, güey. ¡Ay, qué fácil, amigo! La verdad. ¡Oh, si esto mire, está acá! ¿Sabes qué es lo mejor que estoy viendo? ¡Hay un herrero ahí enfrente, hermano! O sea, todas las cosas. ¿Dónde están, chicos? Hola, Dani, ¿cómo andan? ¡Eh, pancrasio, 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 pancrasio! ¡Pancrasio, pancrasio, pancrasio! ¡Eh, oye, 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 oye! ¡Agarro a Tortuga, hermano! ¡Adiós, chicos, que les vaya bien! ¡No, todo de gracia! ¡No me agarres aquí, hermano! ¡No me agarres, yo! ¡No, pero el Dani no me lo... ¡Gracia, viejo! Amigos, Dani, 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 antes de que vayas con el herrero, mira acá. Mira qué pa... ¿Qué se hizo? No sé. Creo que... Amigos, es papá pitufo. Creo que le di click con el guante así, que era un aldeano. ¡Oh, la madre! ¡Qué pedo, papá pitufo! Amigos, espérate, espérate, hay algo importante acá. ¡No, la rata se va a robar lo del cofre! ¡Oh, what the fuck! Esto es mío, hermano, esto es mío. Toma, pancrasio, un pequeño regalito para vos. Ah, gracias. Ahí tiene, pero... Ahora, este golem... Este es golem normal. ¡Adiós! Listo. Se fue, no sé, lo mandé a otro juego, hermano. Al rato lo vamos a ver por allá en Fortnite y tal cosa así. Vale, pues estos golems... No sé, los golpeamos. Así. ¡Oh, la madre! Chicos... ¡Oh, la madre! Conseguí un logro. Conseguí un logro. Espérate, usen el poder de la mente. Vale, para dar daño de caída, ¿vale? Usen la gema de la mente para no morir de caída, ¿vale? Ok, supongo que hay que matarlo, tal vez. A ver, muere. ¿Cómo, cómo, 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 mi hermano? Pues sí, que se muera, que se muera, que se muera el desgraciado. Hermano, pero... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, vueltos! ¡Ah, la bestia! Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Soltó lo que nos faltaba! ¡Una gema de fuerza inactiva! A ver, para gracia me sale de craft... Ah, bueno, gracias, Dani. Pero igual ponla, para gracia. ¡Está! ¡Ah! ¡Ahí está, gracias! Vale, entonces buscamos la palabra gema inactiva. Bloques de esmeralda, bloques de hierro... Ok, el hierro no es tan difícil porque, mira, tengo 22 de hierro, entonces hago esto y ya tenemos dos bloques de hierro. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Pancra! ¡Suéltanos! ¡Pancra! 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 ¡Pancra, agarra, agarra al Dani! ¡Chuli, guayos! ¡No! Vale, ok, necesitamos conseguir entonces esmeralda. Mi idea, mi idea es conseguir un ore de esmeralda y tal vez duplicarlo con nuestro poder del tiempo o encontrar un aldeano que compre algo y se lo damos. Mira, por ejemplo, este aldeano compra pan. Si hacemos un bloque de paja, hermano, lo podemos duplicar y podemos darle... Hola, Dani, ¿cómo andamos? ¿Qué está haciendo? Amigo, ya viste dónde están, hijito. ¡Están, está volando de al lado! ¡Adiós, imbécil! ¡Por tanto! Tenemos papa por aquí y manzanas. ¿Hay algún aldeano que compre manzanas o papa para evitar hacer la paja? Hay unos zanahorias. ¿Zanahorias? ¿Pero no hay bloque de zanahorias? Estoy tonto, no hay bloque de zanahorias. ¡Ah, este papa es el papa, hermano! Sí, no, 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 no. Hagamos lo de la paja, hermano. Lo de la paja creo que es lo más inteligente que se me ha ocurrido en años. ¡Eres, chicos, vengan para acá! Voy a activar la gema del tiempo, ¿vale? A ver. Ah, no, vente. Creo que apretan las... Chicos, se me olvidó cómo utilizarlas. ¡Ay, hermano, estoy cagándome! ¡Ahí está, la gema del tiempo, por fin! A ver, entonces... ¿Qué hice? Ay, no sé qué hice. Ah, vale. Ahora sí, ahora sí. Ahora agarren toda la paja que puedan, hermanos. Uy, hubiéramos hecho una asada, ¿no? Bueno, da igual, no creo que nos falte. Hay que conseguir algo de trigo porque el aldeano nos lo compra. Entonces, con esto podemos conseguir un montón, güey. Tenemos unos segundos, entonces aprovechen. ¡Listo, chicos, listo! ¡Cablo, esto es suficiente! Ok, tengo 15 de paja. Quiero ir con esto. ¡Ah! ¡Ah! Si no, yo te doy el mano. ¡Guata! Espérate, voy a poner la gema de la mente. Voy a poner... ¡Vale, vale! Ahí está. Ya, qué conveniente. Vale, dónde está el aldeanito por acá. Vale, aldeanito, por favor. Ay, no, este no es. Es este, ¿verdad? Vamos a convertir toda la paja en trigo. Y ahora hablamos con este güey y le decimos... Hola, hermano. Sí, te regalo, hermano. Y me faltó, me faltó, me faltó. ¿Me dan paja? Ahí está, ahí está. Ya te la pasé, ya te la pasé. Tiene 16. No la agarré, güey. No, no la agarré. ¿Dónde la tiraste? La debe haber agarrado el puerco este del aldeano. ¡Ah, sí! ¡No, no, no! Ay, lo golpearon, me va a cobrar más caro. Bueno, da igual. ¡Aldeano, no corras! ¡Te voy a vender, güey! Ok, ah, sí, ahora me vende más caro. Pero conseguimos 14 esmeraldas, lo cual es suficiente porque hacemos esto, hermano. Vale, una mesa de crafter. Gracias. Gracias, guapo. Ponemos así, ponemos un bloque de esmeralda, uno de hierro. Y ahora con la gema del tiempo... ¡Oh! Espérate. ¡Oh! En realidad, no. ¡Oh! ¡Oh! Tiempo. Listo. Perfecto. Y ahora solo lo picamos. Y ya tenemos para activar nuestra gema, hermano. Así de fácil, así de sencillo, como la mamá de Pancracio. ¡No te la esperabas, eh! ¡No te la esperabas! Maldito fijito. Vale, yo solo necesitamos dos bloques, así que pues pueden picar ustedes esos. Vale, y ahora sí ponemos la gema aquí en medio, bloques de esmeralda, bloques de hierro. Y tenemos la gema activa. Ponemos nuestro guatecito, nuestra gema y tenemos el guantelete del infinito con la gema de la realidad, tiempo, mente y fuerza. Pues ya está, hermano. Tenemos de todo. A ver, deja... ¡Oh, se ve bien bonita! Vale, a ver, déjamela. Pongo fuerza, gema de fuerza. ¿Esta qué hace? A ver, Pancracio. ¿Será que regresa? No sé. Es que sí, está cayendo. ¡Hola, Pancracio! A ver, voy a golpear al golem, digo, al golem al aldeano. ¡Adiós! Bueno, va a volver en un ratito, ¿no? ¿Y qué más puede ser esta cosa? A ver, clic derecho. ¡Oh! ¡A la ma! ¡What a! ¡Me cayó el aldeano! Este... ¡Oh, espérate! Y dejamos como el bovito de la dragona. Mira, ahí está el golem al... El golem espacial. ¡Me podemos lanzar la bola de la dragona, güey! Está muy cheto esto, ¿eh? Está muy cheto. O sea, dispárenle y queda el bovito ahí y hace un montón de daño. ¡A la ma! ¡Au! ¡Órale, si iba a decir algo, como estoy atorado y ya no se me ocurre nada que hacer! ¿Qué tal si usamos el poder de la gema del tiempo otra vez para cambiar el cielo y teletransportarnos? Y los mata... Ah, no, sí, también. No, sí, sí. No, sí, sí. Si quieres, sí matamos a aldeanos, güey. Ponemos entonces la gema del... No, la de la mente no. ¡Gema del tiempo, vamos! No, en realidad no. ¡Ah, Dios mío! Es un poquito complicado. Ahí está el tiempo. ¡Consiéntete, hermano! ¡Consiéntete, consiéntete! Y ahora miramos para arriba y tocará ir cambiando el cielo otra vez hasta que nos tepiemos como la otra vez, hermano. ¡Venga, cuando es un negro! ¿What? Oye, pues funcionó, pero... Espérate, voy a quitar la gema del tiempo, voy a quitar la gema del tiempo. ¿Es peligrosa? Ay, no, fuerza, no. Amigo, ¿dónde estamos? Bueno, sí, fuerza, 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 vale. Ah, no sé, pero está oscuro. Tengo miedo. Me hubiera puesto de día. Pero ¿y esta zona qué? ¡Uy, espérate, espera, espera! En la película de los Avengers, la gema del alma, ¿no se conseguía matando a tu cosa más preciada o sacrificando? ¡Ah! Sí me acuerdo cuando Mickey mata a Pluto. Y de repente aparece Bugs Bunny. Ah, sí, lo sabemos. Por favor. Por aquí hay fuego, güey. ¿Será que tenemos que subir hasta allá arriba? ¡Ya casi llegamos a la cima! ¿Escuchan eso? ¡Escuchan! ¡A la vera! ¿What the fuck? Amigo. ¿Qué está pasando? ¿Es Flash? ¡Sí, quién es! No, 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 sé quién es, sé quién es. Se le conoce como Red Skull. Ese sí lo conozco. Es el Capitán América. ¡Es el Capitán América! ¿Qué quieres? Pero, ¿qué hiciste? Calavera Roja. ¿A lo mejor es si le doy clic derecho? ¡Oh, what the fuck! Dice Calavera Roja. Lo que buscas está frente a ti, al igual que lo que tu miedo. Para tomar la piedra debes perder lo que más amas. Dani, como no está tu mamá aquí mismo, no sé cómo lo hacemos. A ver, ¿por qué? ¡A la parte, hijito! No, pero es lo que más amo. A ver, pues, no sé, toma un diamante, güey. No te lo tiro. A ver si no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te la aguanta! ¡Hermano, ¿dónde estás? A ver, te un diamante y me trajo aquí al agua. Chicos. ¡Oh, pero me dio la gema en la mano! ¡Qué onda! ¡Si es como la película! ¡Qué loco! ¡Tienen un diamante, chicos! ¡Ah, ahí! ¡Tienen un diamante! ¡Tírenlo, tírenlo, tírenlo! ¡Confíen en mí! ¡No va a pasarles nada! Ya lo tiraron. ¡Lo hacemos! ¡Ah, mira, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Te la dio, te la dio! ¡Mira! Y ahora, Pancracio. ¡Mira, Pancracio! ¡Ahí está! ¿Ves? ¡Dale, Pancracio! ¿Ves que está bien loco, güey? Oye, qué loco, güey. O sea, el diamante es lo que más amo, así que lo engañamos. Porque la maeda... Este... Vale, hay que poner la mesa de crafteo, hermano, para ver cómo se usa esto. Así que... ¡Ender! ¡Ah, no! A lo mejor no la gasto, ¿no? Ahora sí... ¡Hala! Y ahora, sácate tú de aquí, Creeper. ¡Eh, mucho bicho aquí, eh! ¡Chu! Sácase. Vale, ponemos la mesa de crafteo. Y ahora sí, hermano, buscamos la palabra gema y gema del alma. Necesitamos arena de alma, lo cual sí tenemos aquí, pero bloque de diamante. Tenemos que ir a buscar una mena de diamante para multiplicar, güey. Lo único malo. Pero bueno. Agarren cuatro de esta arena, güey, y nos vamos a la mina. Ok, chicos. Déjame, pongo la gema del tiempo. No, la mente no. Vale, maten a ese esqueleto, ¿ok? Y si hemos un diamante... ¡Ay, mira, estoy viendo! ¡Oh, what the fuck! Acá hay un diamante, ok. Bueno, ya tengo la gema del tiempo, güey. Hay un montón de diamantes. ¿Qué pedo? ¿Hay uno ahí? Hay otro acá arriba y otro ahí al fondo, güey. Vale, subimos por aquí. Ah, bloque de esto. ¡Mucho cuidado! Así. Ajá. ¡Ay, espérate, un spawner! Y un enderman. Hola, enderman, ¿cómo andamos? Mira que hay un spawner, güey. A ver, a ver. A ver los esqueletos. A ver qué hay aquí. Matura. Y acá. Ah, nada más. Bueno, ¿sabes qué? Voy por el diamante mejor y ya nos vamos de aquí, güey. Vengan aquí, poder del tipo. ¡Pum! Y ahora sí, hermanos, a picar esto. ¡Rompa, rompa! A picar el diamante infinito, güey. Creo que con todo esto ya nos queda suficiente, hermano. Lo de duplicar el bloque de diamante fue un puntazo. ¡Mira qué más! Se me cayeron unos. Vale, tengo siete. Ah, acá dentro. Ok. Ok. Ah, tres. Vale, con todo esto ya podemos craftear la gema. Así que... Ay, pero es que... Es bichos. Bueno, a ver. Buscamos la palabra gema. ¡Me están pegando! Gema del alma. Ok. Y ponemos la gema aquí en medio. La activamos. Ponemos el guante. Ponemos aquí todo este pedo. Y tenemos la gema. Digo, el guatelete del infinito con todas las gemas. Ah, no. Nos falta una, ¿no? La del espacio, güey. Sí, creo que sí. ¡Uy, espérate! ¿Qué dice? Habilidades. Gema del alma. Forma astral. Clic derecho para entrar en forma astral. Eso te permitirá atravesar bloques por un tiempo. Y drenador de alma. Golpea un mob para drenar su vida. Eso también hará que los Endermans suelten piezas de la gema del espacio. A ver, ¿qué te hace? Pero yo no soy un Enderman. Ah, pero te voy a activarla, güey, ¿no? A ver. Gema de la fuerza. Gema del alma. Gema de la mente. Gema de la realidad. Y gema del tiempo. ¡Fuerza! A ver, supone que tiene que darme algo. ¿Qué? A la mano. Algo está pa... Ah, mira. Se le salió el huevo. Pieza de gema del espacio. Es un huevo. Es cool. Y a ti si te pego, ¿qué pasa? Dime, ¿qué sientes? Ay, no. ¡Uy, what the fuck! ¿Cómo que conseguí? Desapareció, Pancracio. ¿Papá? Desapareció. Creo que lo mandé a otra dimensión. Pancracio, vuelve. A ver, iba a cómo volver. Pero mira, me da efectos especiales cuando le dreno la vida a un mob. Espérate, voy a drogarle el alma a ese... Espérate, y si lo duplico al Enderman y conseguimos... Espérate. Ah, mira. Pues aquí la que pusimos, ¿no? Vale. ¿Cómo se craftea la gema del espacio, güey? A ver. A la madre. A la madre. Necesitamos... Ok, necesitamos Ender Pearls y oro, lo cual sí podemos tener porque hay un Enderman aquí, güey. Lo voy a duplicar. Voy a pausar el tiempo y lo matamos y ya está, ¿sabes? ¿No? Ok, y ahora se ha resesinado. Creo que lo duplicaba golpeándolo, ¿no? Sí, sí. Ok. Duplico un montón de Enderman y ahora cambiamos a la gema del tiempo. Rapidísimo, rápido. Gema del tiempo. Voy a pausar. ¡Cógelo, cógelo, hermano! ¡A la madre! ¡A la madre, mi oído! ¡Está tocando el Enderman! Perdón, Dani. ¡Perdón, hermano, hermano! Tengo que moverme la gema de la fuerza. ¡Ay, ni modo! Vale. Y ahora solo es matarlos, creo. O sea, si les disparo esto... ¡Hay que mueran! ¡A la madre, a la madre! Bueno, así van a morir todos. A lo lamento, Endermans. ¡Oh! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Espérate, estoy matando muchis... ¡No, no! ¡Se me quitó el efecto! ¡Espérate! ¡Gema del tiempo, rápido! ¡Gema del tiempo! ¡Gema del tiempo! O bueno, del alma. Espérate, el alma los podía matar así, ¿no? Todos los golpeo y listo. Ah, pues sí. Les dreno el alma, güey. Adiosito, Endermans. Ya tengo nueve piecitas estas de... de... gema del espacio. Y también tengo diez bloques de oro. ¿Toma dos para ti? ¿Tienen dos? Sí, ¿no? Gracias. ¿No eran más? No me acuerdo, güey. Creo que sí. No sé, le regalo todo eso. Vale, entonces, para la gema del espacio es con... Te escribo gema. Tenemos gema del espacio activa. Son cuatro Enderpress y cuatro de oro. Sí, tengo todo. Excepto... Que esta no es la gema inactiva. Esta es la gema del espacio, pero es la pieza. O sea, necesitamos craftear la pieza entera. O sea, que esta no nos sirve, güey. ¿Alguna idea? No. Tengo algo, hermano, pero puede ser algo muy loco. ¿Y si tenemos que ir al espacio a conseguirla? No. No tengo un cohete, hermano. No soy astronauta. Pero... No, pero... ¿Qué tal si usamos el guante con el poder del tiempo otra vez para teletransportarnos? Si adelantamos el tiempo. Ah, sí. Vayamos para arriba, ¿no? Para afuera. Y pues sí, para ver el sol. Ahora que estamos afuera, chicos, llegó el momento. ¡A cambiar el tiempo! ¡Coseta, termo! ¡Lo estoy cambiando, lo estoy cambiando, lo estoy cambiando, lo estoy cambiando! ¡Dale, dale, dale! ¡Siento, rato! ¡Funciona, funciona, funciona! Ok. ¡Madre, me estoy quemando, espérate! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Gema del tiempo no! ¡Gema del tiempo no! ¿Cuál era? ¡Gema de la fuerza! ¡Oh, ya se me quitó el fuego! ¡A tiempo, fuerza! Dios mío, cambié como 300. ¿Se murieron, chicos? Ah, no manches. Amigos, nuestra habilidad nos trajo a una zona extraña del nether, hermano. Y hay un hoyo aquí en medio, güey. Ok, esto puede ser peligroso, así que yo creo que no deberíamos meter... ¡Vamos! Ok, tenemos un... Este es como el primer túnel que nos habíamos encontrado, ¿te acuerdas? Uy, esta planta... Esta planta tengo miedo de que saque una lengua y me chupe, hermano, me saque. Uy, ¿y esto? ¿Blue? Pues hay un spawner aquí de bichos y hay como más cosas por acá. No sé, hermano, está raro. Mira, es como un laberinto extraño. Tengo miedito. Creo que estamos perdidos, ¿eh? No sé, güey. Yo no sé a dónde... ¡Oh, vale! Llegamos aquí, algo raro. Hay un altar aquí, güey. ¿Dónde? Hay un bicho aquí. Un imbécil. ¿Dónde? No sé, hay un bichito, güey. Hay un altar aquí. Hay libros aquí que nos expliquen algo. A ver, tenemos unas gemas aquí, ¿no? Las piezas de gema del espacio. ¿Qué hacemos con esta cosa, güey? Pues mira, no pierdo nada aventándolas ahí, ¿no? ¡Ay, me quema! Ahí está. ¡Oh, sí funcionó! ¡Hizo algo! ¡Ah, esta ya es la gema del espacio inactivo! Me dio cuatro. ¿Quién es la cuarta persona que está con nosotros? Ah, muchas gracias, hermano. Solo estamos nosotros en el... ¡Qué miedo, güey! ¡Qué miedo! Pues sí, mira, funcionó. La mamá de Pancracio, la fantasita. O sea, supuse que dije, ¿sabes qué? Pues es fuego, hermano. Y la primera gema estaba en el fuego. Dije, no se quema, ¿no? Pero bueno, funcionó. ¡Ah! ¡Ah, pero yo sí me quema, guata! ¡Vale! ¡Me se crafteo Pancracio! Ah, bueno. Ahí está, mira. Ok, hay que activarla entonces. Ponemos aquí gema. ¿Qué tienen? A ver, por favor. Vale. Y ahora ponemos el guantelete. Le ponemos la gema del espacio. Lo tenemos crafteado con todas las gemas, hermano. ¿Qué dice? Teletransporte dimensional. Mira arriba más clic derecho para teletransportarte entre dimensiones. ¿What? Half-Life. ¿Qué es eso? Habilidad de guantelete final. Clic derecho para desaparecer el 50% de todo el mundo. Funcionará con el dragón cuando se destruyen todos los cristales. Ok, chicos. Miren arriba, clic derecho. ¿What? No pasó nada. ¡Oh, guau! Me puso un espectador. Ah, pero esta es la habilidad de la gema del alma. Ah, no, espérate. Deja, pongo la habilidad entonces. Gema del espacio, alma, ya casi. Espacio, ahora sí. Denle clic derecho arriba, chicos. Mirando para arriba. ¿Les funcionó? Miren para arriba, miren para arriba con la gema. ¿Para arriba? Solo tienen que activar el poder del espacio, mirar para arriba, güey. Y denle clic derecho. Ahí está. ¿Click derecho? ¡Casi lo logra! Lo vi por un segundo. Tú puedes, Dani. Tú puedes, pa' que lo puedes lograr. Ah, se murió Dani. ¿Cómo se murió? Amigos, acabe, me cuentan algo. Miren a la dragona. Miren cómo está súper chida, güey. Tiene como una armadura dorada, bien perrona, con todas las gemas, güey. O sea que ella también es poderosa. Supongo. ¿No que sigue? Se siente poderosa. No sé, pero la habilidad del guantelete final decía que destruyamos primero los cristales. Y creo que lo voy a hacer con la habilidad de la mente, ¿vale? De la mente, volamos así. Ahí me pegó. Volamos y de ahí disparamos desde el aire, pues las bolas estas, güey. Que le ponemos piedra aquí para no matarme. Y ahora tenemos que poner la gema de la fuerza, ¿ok? ¿Era la de la fuerza? Creo que sí, ¿no? Para disparar. Ahí está. ¡Pum! Bola de fuego. ¡Ah, no le hace daño! ¡Uh, tocará hacerlo a lo clásico, hermano! Chicos, acabo de descubrir otra habilidad de la del espacio. Si damos clic derecho, nos podemos teletransportar. Un poquito extraño. ¿Sí? Mira. ¡Oh, sí, verdad! Mira, me acabo de teletransportar aquí arriba. Sí, sí, sí. O sea, da donde apuntes, güey. Te teletransporta. Está cool. Hasta yo hago esto y ¡pum! ¡Ah! ¡Pete! ¡Oh! Casi me mato. Bueno, como el Dani se acaba de matar de caída. ¡Pum! Desgraciado. Ahora sí, siguiente cristal. Vale, acá estoy. Subimos. ¡Chau, Omar! ¡Hola! Espérate que tengo que subir. Y lo rompemos. Perdón, Dani. Vale, creo que ya tenemos todos, ¿no? Falta uno. Creo que sí ya. Lo estoy rompiendo. ¿No está? Lo estoy rompiendo. ¿Cuál? ¡Ah! ¡No, queda otro aquí! ¡Ay, me cerré con él! Espérate. ¡Ahí está! ¡No! Espérate. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hermano, sal, sal, sal! ¡Te ayúden si no! Así es la gema de la mente sin querer, güey, del susto. Así. ¡Pau! ¡Ah! ¡Está bien! Ah, pues. Vale, y ahora la habilidad del guantelete final era con la gema del espacio, shiftear y clic derecho para matar a la mitad del mundo, ¿no? Ok, esperemos no morir nosotros, ¿no? ¿Cómo que la mitad? Sí, o sea, es el poder de chasquear los dedos, hermano. Así que... ¡Pau! ¡Ay! Me teletransporté. Así no era. ¡Ay, casi muero! ¿Cómo se usaba la habilidad? Ya no me acuerdo cómo decía el chat, güey. O la misión esa. A lo mejor es mirando para abajo. A ver, mirando para abajo. No, así no. Claro, temprano funcionará, supongo. ¡Ah! ¡Vetele, transporté! ¿Dónde estoy? Estoy atorado. ¿Dónde está, hermano? Estoy en el overworld. Esperen, sí. ¡Le devuelvo, chicos! ¡Ahora estoy en el... ¡Qué pedo! ¡Ay, voy! ¡Pérdense! ¡Sigue le dando, hermano! ¡Ya estoy llegando! Ahí está. Ahora volví. Chicos, ya tenemos todos los cristales rotos y también todas las gemas. Así que llegó el momento de usar nuestro poder final. ¡A chasquearlos! ¿Están listos? ¡Vale, dale, 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 hermano! ¿Están listos? ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Desgraciado! ¡Ay, what the fuck! ¡Ay! ¡Ah! ¡Casi me... ¡Ah, lo hice! ¿Hola? ¿Dónde estás? No sé, pero hay un montón de perlitas por aquí. O sea... ¡Oh, mira, apareció el portal! ¡Oh, se murió la dragona, entonces! ¡Güey! ¿Se petanteó? Sí, murió. Y también estoy viendo que... Que murieron varios Endermans porque hay un montón de perlitas por aquí tiradas. Mira. ¡La mitad! ¡La mitad! Sí, la mitad de la población, güey. ¡A perros! Pero sí me gustó esa del guante, ¿eh? Y solo tuvimos que robarlo. Pero bueno, pues ya está. No hubo conse... ¡Ah! Chicos, ¿por qué vienen unos ladrones acá con nosotros? ¿Por qué me quieren...? Son los... Son los aliens que se enojaron conmigo por robarles el guante, chicos. ¡No, no se me van a... ¡Adiós, chicos! ¡Cómo no, viejo! ¡Por qué tal, más impécil! ¡Me se puso una gema para matarlo! ¡Gema de la mente! ¡Era gema de la mente! ¡No, la del alma, la del alma! ¡No, la de la fuerza, no! ¡Ataca, sí! ¡Ataca a la madre! ¡Mátalo! ¡Les chupo el alma, los desgraciados! Son un montón. ¿Saben qué? Oigan, y si nos vamos por... ¿Saben qué? ¡Ay, mucho gusto, señores! ¡No, tampoco, viejo! ¡Gracias, espérate, rompe esto! ¡Rompe esto, rompe esto! ¡No! ¡Férate! ¡No puedo, no puedo! ¡Ábralo! ¡Ábralo! ¡Abralo! 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 Voy a poner la gema de la fuerza y voy a romperlo. ¡Toma! ¡Ábrate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Veo que les haya gustado! Recuerden que robar es malo y ya tú sabes, chicos. Si les gustó, llegaron hasta aquí y recuerden comentar papas con queso y puchi, 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 pú. Y robar es malo. ¡Adiós! ¡Adiós!